El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Escocia dice no a la independencia. Escocia decidió no ir tras la independencia de su país. Los resultados del referéndum arrojan un 55.3% final de los votos del no frente a un 45% del sí. El primer ministro, David Cameron, declaró así casi con el corazón en la mano. Hubiera roto mi corazón ver al país desintegrarse. Y prometió otorgar más autonomía, así como devolver los poderes de Westminster al parlamento escocés. Por su cuenta, Alex Salmond, líder de los independentistas y primer ministro escocés, reconoció su derrota. Y no solo eso, renunció, dimitió a su cargo. Muchos sectores admitieron alivio ante el resultado, desde los productores de whisky escocés, que prefieren la estabilidad, de pertenecer al Reino Unido y seguir exportando su higher premium, que supone, claro, está el Reino Unido, hasta el sector empresarial británico, la banca, la bolsa de valores de Londres, que subió 0.50% por su parte la libre externa, que se recupera tras haber estado sumido en su nivel más bajo en casi 12 meses. Nuevamente, damas y caballeros, Union Jack no va a cambiar. Y el Reino Unido no perderá uno de sus principales territorios y las reservas de petróleo que tiene este territorio. No, ganó en Escociano. No voy a otras latitudes. El Ébola amenaza para la paz internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución que califica al Ébola como amenaza para la paz y seguridad internacional. ¿Qué es esto? Bueno, pues esta decisión se tomó después de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió que el número de infectados se está duplicando cada tres semanas. Las personas muertas hasta el momento son más de 2.600. Es increíble. En Sierra Leona se confinó la población durante una campaña de tres días. Esto no va a poner fin, pero sí ayudará a reducir el crecimiento del virus, dijo el presidente Ernest Koroma. En Guinea las cosas no pintan muy bien. Los vecinos del pueblo de Tonkery mataron con machetes y armas blancas a otros miembros de una delegación oficial para informar sobre el virus del Ébola. El portavoz del gobierno, Damatán Galver Camara, acusó a manipuladores malintencionados de fomentar el ataque contra la misión informativa entre las víctimas, por cierto, figuran tres periodistas. 40 países contra el Estado Islámico. Más de 40 países, incluyendo a naciones árabes, han ofrecido ya asistencia a la Unión Americana contra el grupo extremista Estado Islámico. El secretario de Defensa estadounidense, Chicago, anunció que la misión de enfrentamiento costará unos 500 millones de dólares. Sí, sí, pero al año, anuales. Francia, por su parte, ya realizó los primeros bombardeos contra posiciones de los yihadistas del Estado Islámico en Irak y han destruido un depósito logístico en el noreste del país. Estamos sobre el terreno informándole para que usted mantenga el pulso de esta nueva guerra. En México, conmemoración a víctimas del 85. El presidente Enrique Peña Nieto encabeza el izamiento de la bandera nacional en memoria a las personas que perdieron la vida en el sismo del 85. Al pie del asta monumental de la Plaza de la Constitución, la banda de guerra entonó el toque de silencio e interpretó el himno nacional. En la ceremonia estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el de la Defensa Nacional, que es Salvador Cienfuegos Cepeda, el de la Marina Armada de México, que es el almirante Vidal Francisco Soberón, y de Hacienda, Luis Videgaray. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report y síganos en arroba BlueReportMex o bien en arroba CiroD. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México.